Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ay Dios mío! ¡Qué insomnio! No puedo dormir. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarles del insomnio. Algo que he visto en la práctica, yo tengo pues las clínicas NaturalSlim, hace ya más de 15 años que tenemos las clínicas NaturalSlim y han pasado por ahí más de 50 mil personas. Ahora pues tenemos clínicas NaturalSlim también en México, en el DF, allá está en Condesa, en el área de la Condesa y estamos abriendo en Colombia y en Costa Rica y demás, ¿no?, porque hay mucha necesidad de información correcta sobre cómo mejorar el metabolismo y mejorar la salud. Se sabe que las dietas no funcionan, porque la gente hace dieta, baja de peso, rebota, baja de peso, rebota y nunca salen de todo. Pero usted repara el metabolismo y usted sí, tiene que reparar el metabolismo, es como reparar el motor. Ahora, una de las cosas principales que hemos descubierto en estos 15 años de trabajo con más de 50 mil personas es que usted va a bajar de peso también como logre dormir. O sea, la calidad de sueño que usted tenga va a determinar si usted puede adelgazar o no. Adelgazar y sostenerlo en otras palabras. Nosotros hemos aprendido ya en la práctica de los NaturalSlim, en la práctica de lo que hemos estado comunicando en el libro El Poder del Metabolismo. Hemos aprendido que si usted no duerme no hay forma de que usted pueda realmente adelgazar y mantener ese peso. Inclusive si usted no duerme no puede jamás controlar la diabetes. Si usted no duerme jamás va a controlar la alta presión. Así que el tema de dormir es un tema crucial. Voy a explicar esto, el tema del insomnio, de la mala calidad de sueño, porque a veces ni siquiera es insomnio, sino que hay que mala calidad de sueño. O sea, una persona duerme, pero duerme tan y tan mal, tan interrumpidamente que se levanta cansado por la mañana. No se supone que usted se levante cansado por la mañana, se supone que usted se levante refrescado o refrescada, porque eso es lo que hace el sueño, reparar el cuerpo, ¿no? Si usted ha tenido un sueño reparador, pues usted se levanta en buen estado y eso va a tener un buen metabolismo, va a poder adelgazar, controlar la diabetes, bajar la presión y todo ese tipo de cosas. Voy a hablar un momentito del insomnio, voy a la pisapra, ¿ok? Fíjense. El insomnio, la falta de sueño, la mala calidad de sueño, la dificultad para dormir profundo, un sueño muy liviano que uno se despierta con cualquier cosa y no le permite a uno un sueño conciliador, reparador, se han convertido en un negocio. Un negocio al punto donde las farmacéuticas pues hacen su agosto, ellas, ellas, ganan mucho dinero vendiéndole medicamentos para que la gente pueda dormir. No hay cosa más triste que usted trabajar todo un día entero, estar cansado o cansada y luego no poder dormir. Eso es terrible, porque inclusive al otro día usted amanece ya de mal humor, usted amanece con las emociones a flor de piel y por supuesto los niveles hormonales de insulina, de glucosa, de cortisol, de las hormonas del estrés, van a estar completamente fuera de control. Fíjese que cuando estamos hablando, por ejemplo, la obesidad, ¿verdad? La obesidad, que es lo que trata el libro El Poder del Metabolismo, es causada por el metabolismo lento, o sea es un desorden del metabolismo. La diabetes, si usted lo busca la palabra diabetes en cualquier diccionario médico, va a ver que diabetes se define como un desorden metabólico, o sea que se lo están diciendo otra vez, es un problema del metabolismo. Entonces, ¿qué hace, qué está pasando en el metabolismo del cuerpo que la persona no puede dormir y no puede reparar y como no puede reparar pues está siempre cansado, fíjese. El ciclo de vida, la vida, ¿no? Algo nace, crece y muere. Ese es el ciclo de la vida. Y esto nace, crece, muere, ¿verdad? Y acá vuelve a nacer otra célula que reemplaza esa, nace, crece y muere, nace, crece y muere, nace, crece y muere. Y usted está viendo el ciclo de la vida ahí, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo funciona con ese ciclo. O sea todos los días usted tiene células nuevas que van naciendo y se van cayendo las de la piel que son células que se van muriendo. O sea que todo el cuerpo está siempre naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Nos ponemos viejos porque pues hay más muriendo que naciendo y eso es la vejez, ¿no? Pero el ciclo de la vida está envuelto aquí en esto del metabolismo. En la medida en que una persona no duerme, pues el cuerpo no puede crear ese nuevo nacimiento de forma saludable. O sea que esa célula que estaba ahí que ya duró X tiempo necesitaba un descanso, un punto de parar para volver a empezar otro ciclo de vida. Y es un ciclo, es un ciclo de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la persona no duerme, ¿verdad?, pues la célula no tiene una forma de repararse, de renovarse, de recargarse, de reparar nada, ¿me sigue? Por lo tanto se produce una pérdida de vida, una pérdida de salud. O sea que dormir es crucial. Nosotros lo hemos visto en la práctica de NaturalSlim, hemos visto que definitivamente si usted no duerme bien, usted no va a adelgazar. Ahora, vamos a ver qué causa el insomnio, ¿ok? Fíjese, causas, causas, ¿ok? Si usted entiende las causas puede ver las soluciones. Causa del insomnio. Primera, sistema nervioso nervioso alterado. Por ejemplo, si usted tiene un sistema nervioso excitado, por ejemplo las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen mucha dificultad para dormir. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo, pues dormimos bien profundo y nada nos despierta. Mi esposa, Elizabeth, pues tiene un sistema nervioso excitado y yo tengo que estar pendiente de que ella come, de que se tome su magnesio y esas cosas para que pueda dormir, porque si no estoy pendiente, ni duerme ella ni me deja dormir a mí. Así que entonces tengo que estar pendiente de eso. Entonces, sistema nervioso alterado. Por ejemplo, si usted quiere saber más sobre el sistema nervioso, véase en Metabolismo TV, el episodio número 199 sobre el sistema nervioso. Tiene 5 preguntas y usted va a detectar si es que tiene un sistema nervioso excitado. Si tiene un sistema nervioso excitado tiene que tratarlo como excitado. Así que una de las causas del insomnio es sistema nervioso alterado, que es un sistema nervioso excitado generalmente, ¿no? Ahora, esta es una. Próxima, ¿ok? La próxima es que ese sistema nervioso alterado va a estar alterado por la dieta incorrecta. Dieta incorrecta. Por ejemplo, hay alimentos que excitan el sistema. Por ejemplo, la carne roja excita el sistema, la grasa excita el sistema, la sal excita el sistema, las especies excitan el sistema. O sea que una persona que tiene un sistema nervioso excitado se come una carne roja como la última comida, la cena del día y no va a dormir. O va a tener mucha dificultad o un sueño interrumpido. Come algo bien grasoso no va a dormir. Come algo bien salado no va a dormir, ¿ok? Así que hay que mirar ese factor. Ahora, otro tema es que haya una deficiencia de magnesio. El magnesio es el mineral que permite la relajación. Para usted poder dormir usted necesita relajarse. Por ejemplo, fíjese, el corazón trabaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, ¿ok? Cuando el corazón contrae se usa el calcio, son iones de calcio, eso causa la contracción. Cuando el corazón relaja usa magnesio. Así que en efecto su corazón está todo el tiempo calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio. En el momento que le falta el magnesio se queda en calcio y ahí le vienen palpitaciones, arritmia, todo ese tipo de cosas y no se puede relajar. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene todo este cuello, los hombros bien tensos y la espalda bien tensa, generalmente es falta de magnesio. Por ejemplo, nosotros en NaturalSlim pues usamos mucho el Magic Mag, que es un suplemento de magnesio, de citrato de magnesio que relaja el cuerpo y permite que la gente duerma, fuera de que le quita dolores musculares, ¿no? Entonces, así que una deficiencia de magnesio también le va a causar insomnio. Próximo asunto. Si usted no tiene verdadera oscuridad, y aquí le voy a dar un truco, si no tiene verdadera oscuridad definitivamente no va a poder tener un sueño reparador. Se ha visto por ejemplo que conseguir una redesilla nada más de negra, tiene que ser negra para cubrirse así, le va a ayudar a no tener insomnio, a poder dormir bien. Mientras más oscuridad tenga, más se genera la hormona que se llama melatonina que le permite a usted dormir. Así que básicamente a la hora de vencer el insomnio tiene usted que controlar su sistema nervioso, hacer la dieta correcta para esa, manejar cualquier deficiencia de magnesio y tener oscuridad. Usted hace esto y usted verá que le va a funcionar. Algo que nosotros utilizamos es que usamos una combinación de Magic Mag, que es magnesio, con un producto que se llama Stress Defender, Defensor del Estrés. Estas dos cosas juntas, combinados con eso, la gente nos duerme y cuando nos duermen adelgazan y cuando adelgazan se sienten contentos. Y esto se lo comparto a ustedes pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias.